bueno seguimos acá con la buena actitud va diego y siguen las buenas noticias despuesito les vamos a ir comentando cuáles son las buenas noticias entonces hoy nos toca saludar a don carlos y a toda su familia ya que shakti isahara gonzález y maría orejuela también les mandaron a ellos estas bolsitas fueron las que ellas hicieron allá ya venían selladas en la caja entonces así como venían así se entrega y una bolsa de ropa también que fue lo que ella nos encargó que trajeran me vaya que está rotulado don carlos vamos bueno venimos a encontrar todavía durmiendo esta es la máquina que compraron la máquina que compró don carlos es papelar naranjas a 1.50 a 1.50 a 2 quetzales y precios razonables y aquí está la licuadora para los licuados a eso es bueno pensar a futuro don carlos porque como dice este va a ser arruinado se queda parado el trabajo y aquí están los bananitos para el licuado y aquí tengo más ganas pero es verde de diferentes frutas venden los licuados y de piña papaya melón y a veces piden de cereal esos son ricos y en la naranja las vendemos así con pepita y jugo en agua ah también jugo con la sonia con la sonia buenos días no tenemos el aparato pero con la mano hola cristali hola cristali como se llama ese aparato exprimidor y eso que vale don carlos eso es lo que no tienen y si les sirve bastante porque como eso se pone en una mesa sería ponerla en la misma mesita verdad vamos a ver que dice dios de repente hay suerte ahí con eso no se preocupen carlos que usted ya sabe que nosotros no juzgamos con permiso esto lo mandaron de eeuu directamente para ustedes así como venía selladita la bolsa aquí la traen esto viene de parte de shakti y sahara gonzález y maría orejuela esta ropa para sus niños y aquí creo que viene bueno ahí solamente que don carlos si quiere enseñar va creo que cosas de comer ay como usted quiera doña sonia venga o la nena ahí no puedo ella de lejitos mira ella casi calladita como no muchos los conocen si hombre vamos a venir a diario entonces jajaja es bueno que vengan a diario jajaja ellos son víveres si son víveres verdad ay yo no tiene fuerza crismera jajaja ahi esta ahi esta ahi esta ya le cayó bien el desayuno o no jajaja yo no me desayuno ahi ya vio ahi vienen esos que dijo son víveres ah si esos son bien buenos ahi yo no entendía que me trajeron los 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 prepararon ajá son ricos ay que ricos están si esos son bien ricos si esos son bien ricos hasta el gatito esta curioso ah si se deja también ah si se deja también lo que venía engaltado también estaba bien esta rico estaba bueno si no lo conocen ah bravo 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 apuera pues apuera bravo jajaja ah pues es chantilly ah chantilly pura de papa pura de papa ajá yo quiero chantilly no es pura de papa es que nosotros usamos chantilly para echarle la gelatina ah pero ya si la vendemos ya a los que están pero que es eso chantilly es una cremita así como en la que le echan al pastel es turrón es turrón es turrón es turrón pero ya viene la hombre así ven oh my god jajaja oh my god jajaja jajaja bueno esto es gracias a los escritores que enviaron esta encomienda y aquí se la entregamos no sé si ustedes tienen algunas palabras para ellas y solo agradecer y jajaja jajaja agradecer y que dios les bendiga verdad el esfuerzo que hacen por mandarnos las cosas verdad ahí si que estamos agradecidos y y contentos de 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 recibirlos a ustedes y de recibir lo que nos mandan verdad ahí si que agradecidos bastante verdad y contentos ahí si que es grande nuestra alegría verdad recibirlos cada día a ustedes gracias yo dije hasta el sábado vamos a venir el sábado ah presentí aquí vamos a venir se me dio el mental jajaja parecen la lluvia a ustedes porque jajaja a sacuanes jajaja a veces está todo bien calia y con el terreno y caemos nosotros jajaja jajaja este yo le agradezco a quien mandas tu mano Shakti y Sahara Gonzales son dos niñas y maria orejuela le agradezco a estas personas que hay gente son dos niñas que ya ya están aprendiendo a sembrar entonces les agradezco mucho y yo les deseo un mejor futuro para ellas ajá un mejor futuro para ellas y igual la ropa que siempre es necesaria ustedes aquí siempre miran el circo de ropa no hay donde entender sabemos que no tienen el espacio suficiente verdad y tal vez no es que ustedes quieran estar así sino que el espacio si no se todo es comprensible aquí ajá y respecto al dinero que nos trajeron mantien nosotros este platicamos con mi esposa y lo vamos a utilizar para enganchar una reflex ay que bueno ajá porque eh la de nosotros es muy pequeña y no nos cabe el producto ajá y necesito bueno tengo que tener yo un bolito y medio y no puedo tener porque no cabe exacto entonces ellas hacen gelantina ellas han hecho con bananos y helados y no cabe también en el espacio si pues eh esos 400 que sale digamos ellas hacen a los 75 para negocios para sustituir y en los 400 vamos a enganchar una red eso me gusta mucho don Carlos que ustedes inviertan en su negocio verdad porque es lo que a ustedes les ayuda pero le digo yo que todavía no la vamos a traerle sino que vamos a pagar ir pagando y ir pagando así en un proceso depende de como nos van a la venta le digo vamos a pagar por pocos si cuanto es lo que tiene que dar de enganche don Carlos pues la menos de verdad no se porque no son 400 me imagino que es más es más ajá pero no se porque este se que nosotros lo apartamos para yo la quiero ir a apartar ajá la quiero ir a apartarle miren yo quiero estar enredo pero la voy pagando así por poco ni tampoco sabe de las mensualidades que tiene que dar no 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 ajá yo tendría que tendríamos que ir a hablar si pues ajá teníamos que ir a hablar y todo eso pero estaba pensando en ir a el día de mañana o sea el martes porque lo que queremos es hacer no gastarnos ese dinero porque ya tenemos un camino para ese dinero que nos envían la ayuda verdad y pidiéndole a dios por ellas verdad para que dios dios nunca los deje también a ellos verdad y estén siempre con salud ajá si mamita entonces este yo pienso que cada cada ayuda que mandan es como como que me dijeran bueno tienes que pescar en este lugar tienes que pescar en otro lugar para ir mejorando la vida diaria pues ajá digamos uno viene y se lo come se termina se termina ajá entonces lo que nosotros hacemos es buscar formas de trabajo tanto aquí como afuera así en un gomuzama y y y y poder jalar un poquito de cara al lugar ajá incluso ahorita tenemos un problema que a ella le prohibieron vender en la iglesia donde vendía como ella digamos se pegaba al espacio de la iglesia por el agua se pegaba al techo de la iglesia y ahorita le digo que ya no fuera pero yo le dije que la vez más adelante vamos a hacer la lucha para comprarle un triciclo ajá porque para que ella se quede en la calle entonces ya en la calle ya nadie te va a 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 muchas bendiciones a todos nuestros suscriptores y un besito adiós igual adiós se al tan tanto